¡Suscríbete! 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 Oh, es el día perfecto, la vida por tu cuerpo Cuando digas que no vuelve a tu ser amor Es el día perfecto, todo sabe de ello Cuando digas que no vuelve a tu ser amor Es el día perfecto, todo sabe de ello Cuando digas que no vuelve a tu ser amor Es el día perfecto, todo sabe de ello Cuando digas que no vuelve a tu ser amor Es el día perfecto, todo sabe de ello Bueno, muchas gracias a los chicos Un saludo Chao